Creo que hoy por hoy Azteca Boots es la mejor bota que hay en el mercado, es una bota que tiene la piel curada, tiene el proceso atravesado que la hace que sea una piel gruesa, pero a la vez mucho, muy suave. Es una bota que se recomienda para los trabajos rudos, una bota que en coste y calidad creo que es la mejor del mercado, pero por mucho. Amigos de Fulia Gris, estamos aquí con el buen amigo Luis Arturo Villalobos, manejador del equipo sección 11, pues ya en una reunión prácticamente ya de, pues dando, vamos a decir, fin a esto que era una cosa tentativa, ya seis equipos formales, Santa Bárbara que será guiado precisamente por Luis Arturo, y Luis Arturo, pues platícanos cómo está tu equipo, porque vas a participar en la liga regional. Ya, pues como siempre, pienso que el equipo de la sección 11 de Santa Bárbara va a ser un equipo competitivo, fuerte, que va a estar buscando llegar a la final. Así es, gente foránea ya tienes. Sí, pues hay lanzadores foráneos, ¿verdad?, que están comprometidos con el equipo, ¿verdad?, pues vamos, hasta que no se presenten, ¿verdad?, es cuando vamos a decir que ya están con nosotros. Que ya están listos. Sí, así es. ¿Estás practicando ya? Sí, estamos practicando dos días. ¿Martes y jueves? Martes y jueves, sí. Así es, no, pues esperemos que tu equipo, pues sea nuevamente protagonista en la liga regional 2023, y ojalá, y ojalá y tengamos la suerte de verlos la próxima semana allá en el estadio practicar, para ver tu gente cómo anda por ahí, ya lista para estar en acción. Claro que sí, Chago, este, lo que todos queremos, ¿verdad?, que el equipo sea protagonista, que llegue lo más lejos, y bienvenido cuando quieras visitarnos en los entrenamientos. Ok, muchas gracias y suerte. Gracias. Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río Frente a Bomberos. Teléfono 52-308-95. Gracias. Gracias. Gracias.